Bueno, encuentro que quedo acá en el señor ahora O sea, firma filete con el peso que le puse al medio Bueno, ahí venía a todo ritmo Se vio una corvina, me pica Esa misma hueá la tengo que decir Pero amigo Se anduvo achicando Aquí van pere Venga, va acá Ahí está saltando Eso Ahí está No sé si le echaste el ojo Si, esta llevable, es como la que saco el rimondo Ahorita me voy a achicar la culia que queres que te diga Me falta riesgo Me falta riesgo, esta muy fácil Mejor que esta así Me falta riesgo No esta muy fácil todavía No esta muy fácil Y si recuerdan, hace el rolling demasiado amplio que llega a perderlo de repente Me falta riesgo Me falta riesgo Ahora Choro Demasiado cruzado En la gola Acerca de la cortina que me voy a ir al avanzatario Acerca de la cortina que me voy a ir al avanzatario Acerca de la cortina que me voy a ir al avanzatario ¿Para qué más me estás pegando más lejos? Acerca de la cortina que me voy a ir al avanzatario Acerca de la cortina que me voy a ir al avanzatario Oye chica Se fue a la orilla Se vino a la orilla cagando Es chica Es chica Ahí esta pataleando No Que parece que no es tan chica Vamos a esperar una bala Espera una bala Espera una alita Ya, y justo ahora Bueno, no nos había calmado así Ni en la baja Esperemos que se asfixie Mente ahí afuera La siento ahí Parece que o sea La sentí chica pero ahora ni la muevo Es chica Ahí no, ahí no Venía más bien clava que la chucha, mira Ya tranquila, tranquila Ya si te voy a volver No sale No jale No jale amigo Es que no jale Oiga amigo, no jale No Voy a ver Cómo te se comporta Ya a ver si te voy A ver cuánto se demora en irse Ahí ya Ahí se va a quedar un ratito Ahí va a espabilar Dice cagar la mandíbula un poco Quiero ver cómo está la mandíbula A ver si se puede ir Oye bueno, ahora quedó espectacular ¿Qué querís que te diga? Espectacular Amigo Vigo Amigo Tiro corto Tiro corto Tiro corto A poquito va a ir espadilando Ya Ahí es Vamos a empezar a espabilizar. Oxígeno tiene al menos. Oxígeno tiene ahí. Que igual es peludo presentarle el agua de aquí. Eso. Está lista. Es buena. Qué bacán. Ya. Me quiero ir. Me quiero ir. Está desesperado. Sí. De hecho ahora me va a sentir y va a pegar toda la espabila. ¿O no? Caché como se dio la vuelta y me miró así. Me dio la vuelta al ojo y me miró. Y se fue para el fondo. No, no. Te voy a soltar. No, no. Yo me quedo aquí. No, no. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. ¿Cierto? Déjame hacerme aquí. Voy a llevarte la colita. Despacito. Despacito. difficulty. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Aquí veo la poza y digo, mira este culiado dejó la poza llena corvina, estaba como con un agua blanca arriba No, ya no, ya no había sangre, pero era como materia orgánica blanca Una nueva oportunidad del señor No, ya no No, no, ya no No, no, ya no ¡Gracias! 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 ¡Me empujamos, güey! ¡Se entienden?! Hola Julián, no hay un chachazo que me puso Ponte te digo, mi hijo, mira para adelante, Kristen Ya, seguí Ponte te digo, ¿no? Gracias por ver el video. ¡Qué bueno el pique, güeyón! ¡Qué bueno el pique, güeyón! ¡Qué bueno el pique, güeyón! Es un lenguado, parece, güeyón. Es como un lenguado, güeyón. Parece que sí, güeyón. No, una corvina, ahí está. Está con toda la energía, güeyón. ¡Qué bueno el pique, güeyón! ¡Qué bueno el pique, güeyón! ¡Qué bueno el pique, güeyón! ¡Así, sí! No, no, espérate Espérate que va a salir, hola nomás Ahora, ahora sí, dale Ahora, dale Espacio Ahí está el pico Ahí está el pico Espérate, voy yo que tengo el boca Tenme la caña tú, tenme la caña tú Toma, oye Vamos para arriba Concha de tu madre Está bonita, como tú no ¿Pico adentro estás bien? No No, ahí como en la mitad Oye, el pico es bueno, no Cacha La cual que estaba hablando con esto Este hombre me dijo, van a dar unas corvinas de repente y el señor hasta la chucha Le dije, coño, nunca he sacado una corvina así Ahí está Oye, el pico es rico Porque más encima fue justo que empezó a recoger, a recoger y cuando venía la ola iba llegando así como para tirarme el señor uno de afuera Toma, si siento el pencazo No, 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 no Pero tenía fuerza y nunca arrancó fuerte Se me tiró para el lado y no la podía traer para acá No la podía, no la veía Y la broteé un poco y la pasé por encima Pero después aquí en la orilla se le gotaba el chow Ahí cuando la paré Se puso a zapatear como loca Menos mal que ya está No, y los anzuelos están todos escondidos Los anzuelos están todos escondidos Salió perfecto No, 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 no Me va que había ido para el lado ¿Peléó? Sí, para el peleo Pero fue, fue, yo le dije a este guano es un lenguado parece No, es que hace el peso muerto Pero se me fue para el lado y no la podía dar puerto ¿Cachai? En la orilla se me colme de ocho Yo sabía que tenía que sacar una con señuelos ¿Cómo? ¿Cómo no? Permiso amigo ¡Algum! ¡Algum! ¡Gum! ¡Algum! ¡Gum! ¡Vamos! 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 ¡Te mojaste! ¡Vamos! 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 ¡Súper adentro! ¡Me pico! ¡Está grande! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Me pico súper adentro! ¡Casi apenas cayó! ¡Vamos! ¡Debe ser más o menos esta! ¡Me la muevo mucho! ¡Vamos! 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 Aquí la subo La hueá me dejó justo abajo de los cuiros en esa ropa La hueá me metió en los cuiros Ahí la tengo Necesito un poquito de agua con Chetumar No, no, ahí nada más, espérate, está peligroso Puto, ahora se calmo Avísame de nuevo, que no me voy a caer Oh, Chetumar Para aguantarla mucho Ahí hay salida Ah 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 La Cámara de la Cámara El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo